Miércoles de Tecnología Una o dos de la tarde Porque tenemos ya la experiencia de los últimos Seis o siete años, que de las dos en adelante Nadie nos pela Entonces nos vamos Pero después de vacaciones, pantallas rotas Celulares que cayeron al mar La alberca, etcétera Ha disminuido dramáticamente la reparación Por mantenimientos por humedad Porque los celulares desde hace dos o tres años Ya son contra agua No todos Y ha bajado bastante esa chamba Pero las pantallas rotas es así La gente los cuida más después de que te pasa la primera vez Ya la segunda con lo que te cuesta reparar Así es Tienes más cuidado Las pantallas rotas esas Espero que sigan así Además tú estás preparado Con refacciones y todo Tenemos todo listo ahí para el regreso de vacaciones Un saludo a todo el equipazo de Compudipot David, Amairani y Valeria Que equipazo Nada más ¿Cómo está esto de que ya viene el 5G? Que el iPhone no va a estar con 5G A ver Existe la alta posibilidad De que no alcancen a lanzar el iPhone 5G en este 2019 ¿Por qué? Pues porque se pelearon con Qualcomm Que es el que hace Todos los celulares tienen un chip Vamos a decir Donde se conecta el SIM del GSM El radio Su nombre real es un radio Es donde encajas la tarjetita Sí, exactamente Es lo que te da señal A final de cuentas Entonces El que los fabrica es Qualcomm Él los hace para Samsung Para LG Para Motorola Para todo Entre ellos Apple En algún momento Apple decide Que Intel les haga estos chips Intel le dice Pues sí, sí, te los hago Apple es un mega cliente Negociazo Sí Y se presume Que Apple le da información A Intel Acerca de los chips de Qualcomm Qualcomm se da cuenta Se enoja Se ofende Total Se pelean Y están en un tema legal Por una cantidad de dinero Exorbitante Que el dinero con Apple No es el problema El problema aquí va a ser el tiempo Hay que recordar que Entre septiembre y noviembre De cada año Apple anuncia sus nuevos iPhones Sí Entonces Pues para estas fechas La única compañía En el mundo Que no tiene un teléfono 5G En la calle Vendiéndose Es Apple Porque El Galaxy S10 De Samsung Ya está en México Ya está en todo el mundo Xiaomi Ya tiene su Mi Mix 3 Con 5G Huawei Todos ya traen equipos 5G Ya te dan la opción Sí El único que no lo ha sacado Es Apple Y pues con este problema Que tiene No sé si les van a dar Pues los tiempos Porque pues no tienen que ensamblar Ni 5 ni 6 equipos Te salió un golpe Tremendo Terrible Para Apple Y para el iPhone Sí O sea En el 2010 O sea Que todo el mundo salga Con 5G Y tú no tener 5G Cuando pues eres Apple Que todas las miradas Están frente a ti Bueno Las ventas Se les van a caer Probable Sí Seguramente sí Digo El que tiene capacidad económica Pues va a querer estrenar Un equipo con 5G Con 5G Porque además el 5G Sí Muchas personas Sí me han preguntado Bueno y qué es el 5G Qué es el 5G Exactamente El 5G es Entre otras cosas maravillosas Es el internet de las cosas Pero para que se den una idea Una película En un teléfono 4G Como los que tenemos todos ahorita Baja En 5 o 10 minutos Dependiendo de tu conectividad De tu conexión Sí Pero con 5G La descargas Entre 8 y 12 segundos Fíjate O sea Son unas velocidades Sí Por eso te digo Se les van a caer las ventas Si no tienes 5G Se les van a caer las ventas Si no tienes 5G Sí Porque Si te vas a gastar 800 dólares en un teléfono 700 dólares O mil dólares Sí Quieres que tenga la tecnología Más avanzada También es cierto En México Todavía no hay 5G Va a estar seguramente A finales de este año O a principios De 2020 Eso fue Lo que Me dijo Los expertos De 5G De Samsung En el CES De Las Vegas En enero Les dije Bueno y México Cuando va a estar Ya ahorita en Chicago En Nueva York En Los Ángeles Ya hay 5G Y bueno Ahí en Las Vegas Tenían un demo De lo que era el 5G Y en México Va a estar A finales de este año O principios De 2020 Seguramente A menos de que Tuviéramos algún atraso Tecnológico Por alguna razón Que espero No pase Bueno pues vaya Situación de Apple Pero eso se resuelve Generalmente Los acuerdos Se dan con Dinero Aquí estamos hablando Tentativamente 30 mil millones De dólares De altísimo nivel Pero tú sabes Que Pierdes más Si no los vendes Por supuesto Me están preguntando Aquí ya Tu whatsapp Como no Si A ver 6677 967719 Perfecto Cualquier duda Que tengan Cualquier problema Que tengan Sus equipos Pero vas a estar Abierto en tu oficina Hasta las 2 1 a 2 de la tarde Hoy Este Y el lunes A partir Ya con el horario normal Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la tarde En horario corrido Ahí nos pueden consultar 667 A ver 667796 7719 Ahí está Me enredé 667796 7719 Envíenle un mensaje De whatsapp Y ahí está Juan Para apoyarles Además la asesoría Es gratuita Como siempre Absolutamente gratis Y no me quiero ir Sin suplicarle A todos Que quiero que me sigan Escuchando Y quiero seguir Recibiendo sus mensajes Después de esta temporada Vacacional Que se cuiden mucho Que no jueguen Con el celular En la carretera Si toman No maneje Y si maneja Pues no tome Entreguele el celular A su esposa Dice Manuel Aceres Dice Manuel Aceres Que lo haga sin la batería Por la seguridad Del que tiene el celular Entonces Eso ya depende Ya depende De cada quien ¿Verdad? Pues Es un buen consejo Señora Quítele el celular A su esposo Si va a manejar Que lo eche a la cajuela O a la mochila O a la maleta Lo que sea Y por favor Tengan especial Especial cuidado Con los niños Los niños No miden el peligro Los niños No saben Y los datos Que te puse ayer Lo revisé muy bien Faltan solamente Veinte segundos Para que un niño Se ahogue Y no ocupa Estar en el mar Y no ocupa Estar en la alberga En una tina Entonces Mucho cuidado Por favor Que le pongan ganas A este tema Para estar todos Aquí de regreso Nos vemos el próximo Miércoles Juan Si Dios quiere Aquí vamos a estar Gracias Gracias a ti Y al público Que nos hace el favor De escucharnos Una pausa Y continuamos Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti